Ya hemos visto en varios videos proyectos de LEGO Ideas que podrían tener la oportunidad de convertirse en sets oficiales de LEGO. Desde líneas como Sonic the Hedgehog hasta Bob Esponja hemos visto proyectos increíbles. Y yo me pregunto, ¿por qué no un set de Legend of Zelda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este gran canal de LEGO. Esta vez les quiero compartir un proyecto que me ha encantado. Basado en el videojuego de Legend of Zelda tenemos el set El Castillo Hyrule. Un genial proyecto creado por el usuario Brick Gallery. Les voy a dejar aquí en la descripción el link para que vayan a apoyar este genial proyecto. Actualmente cuenta con 7500 apoyos en la plataforma LEGO Ideas. Y como ustedes sabrán necesita de 10.000 apoyos para poder tener la oportunidad de ser revisado por LEGO y que pueda convertirse en un set oficial. Así que vayan a visitar ese genial link que les dejo en la descripción porque tendría la oportunidad de convertirse en un set oficial de LEGO. Obviamente LEGO aprueba algunos proyectos, otros no, pero sin duda que tenga esa gran oportunidad es algo incomparable. Y vamos, ¿a quién no le gustaría un set de LEGO Legend of Zelda? Y es que este año tendremos el gran crossover entre Nintendo y LEGO con los sets de LEGO Super Mario. Así que ¿por qué no tener uno de Zelda? Creo que es una genial línea, es una gran opción para tener sets de este personaje. Es un universo enorme, así que sería genial ir teniendo estos sets poco a poco. Y si no, por lo menos con un genial set de LEGO Ideas. El usuario que creó este proyecto nos cuenta que recorrió el mapa del videojuego varias veces tomando un par de screenshots para así poder hacer una réplica lo más exacta posible. Obviamente adaptado a las piezas de LEGO, pero trató de retratar la sala del trono del castillo Hyrule. Y eso es algo súper súper bien hecho, me parece que es un trabajo excelente. El set nos incluye varias figuras como a diversos guardianes, Calamity Ganon, un Korok y por supuesto la minifigura de Link. El castillo es modular para tener una buena jugabilidad y Link viene con su espada, su escudo y su como deslizador, este como paracaídas deslizador. No recuerdo cómo se llama, en inglés se llama Paraglider. Y la verdad es que este proyecto me parece increíble. En la última actualización el usuario nos comenta que quiere hacer unas cuantas modificaciones para reducir las piezas y así reducir el costo en caso de que este set se llegue a ser oficial. Igualmente busca añadir más color, trabajar un poco más las partes interiores y mejorar la jugabilidad de este set. Así como añadir un par de minifiguras más. Pero si observamos detenidamente el proyecto me parece un trabajo increíble. Quien no quisiera tener el castillo de Hyrule de Legend of Zelda. Realmente me parece un trabajo excelente. Los detalles en serio que son geniales. Vean todo el exterior del castillo. Está realmente muy muy bien pensado. Todas las piezas tienen este aspecto muy medieval. Esa esencia que tiene el juego me parece realmente excelente en todas las construcciones. Me parece muy bien. Sí me gustaría, como dice el creador, añadir un poco más de color. Pero no se me hace la verdad nada nada mal. Vemos cómo tiene detalles, la verdad geniales. Lucen muy muy bien. Y sí vemos unos colores muy similares a los de el videojuego. Tal vez está un poco gris el castillo. Pero lo demás, esos detalles azules, dorados, resaltan demasiado. Y ya si vemos la minifigura, me parece excelente. Como ven, Link tiene su traje del videojuego Legend of Zelda Breath of the Wild. Así que me parece una elección muy bien hecha. Me parece genial este videojuego. Y por qué no, una de las mejores adaptaciones a Lego. Me parece realmente excelente. Tanto su escudo, su traje, la impresión. Creo que está bastante bien. El diseño me gusta. Aunque obviamente, si se hiciera un set real, Lego le haría un pequeño rediseño seguramente a esta figura. Pero realmente me encanta. Tiene detalles súper súper geniales. Es muy similar al del videojuego. Eso se puede notar. En cuanto a la adaptación. Creo que es una adaptación perfecta del castillo de Hyrule. No tengo palabras para describirlo. Cada detalle es lo más parecido al videojuego. Obviamente, como les digo, adaptado a las piezas que tenemos Lego. Quizá no tengamos uno de este tamaño tan grande. Porque se ve de una escala similar al castillo de Disney. Pero si el usuario hace un rediseño, uno más pequeño descartando algunas piezas. Y luego después le hace otro. Sin duda tendremos un muy buen set de un no mal precio. Y realmente me parece algo genial. Pero la palabra la tienen ustedes. ¿Qué les pareció este castillo de Hyrule? ¿Les gustaría tener este castillo en un set oficial de Lego? ¿Lo comprarían? Y aquí viene la pregunta de hoy. Díganme de qué videojuego les gustaría que Lego haga algún set. A mí sin duda me encantaría que hiciera uno de Super Mario. Pero no los sets digitales. Sino sets basados en sus primeros videojuegos. Y por supuesto, me encantaría también de Mario Kart. Pero los Leo, díganme de qué videojuego les gustaría que Lego tenga la licencia que hagan sets. Y nos vemos muy pronto en algún otro video de más ideas de Lego. Bye.